Aquí TV presenta un boletín informativo Las autoridades china han castigado a un total de 223 funcionarios por no haber cumplido con su deber a la hora de intentar contener el brote de peste porcina africana que desde su comienzo en agosto del 2018 se ha extendido a 23 provincias del país informa hoy el importar de noticias económicas CAICIM continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo